Bienvenidos, soy Alejandra Salinas para El Capitalino y estas son las noticias más importantes del día. En información nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el avance de las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado ocurridos en Baja California. Aseguró que en breve se girarán las primeras órdenes de aprehensión para que se judicialicen estos casos. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó la muerte del líder del Estado Islámico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi durante una operación antiterrorista lanzada en el noreste de Siria. Biden detalló que el líder islámico murió en una explosión que él mismo provocó. El mandatario estadounidense no dio detalles sobre el operativo, pero aseguró que todos los elementos que participaron en ella regresaron a salvo. En los deportes, el tenista ruso y número 2 del mundo, Danny Medvedev, confirmó que no podrá desplegar su mejor tenis en el torneo de Rotterdam 500, ya que admitió no estar preparado a nivel físico ni mental para asistir. Luego de las agotadoras dos semanas que tuvo en el abierto de Australia, en donde llegó hasta la final que perdió ante Rafa Nadal. De esta manera, el evento que da cita en los Países Bajos se quedará sin su máximo exponente por primera vez en su historia. Y para la farándula, Enrique Guzmán contó a la prensa sobre la salud de su hija Alejandra Guzmán y el caso de su nieta Frida Sofía. El cantante confirmó que su hija tuvo una intervención quirúrgica, aunque fue muy pequeña. Además, con motivo de su cumpleaños número 79, afuera de las instalaciones de Televisa le entonaron las mañanitas. Hasta aquí las noticias más importantes del día. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Informo para El Capitalino, Alejandra Salinas.